Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Buenas noches, Noctámbulos. Dracosani y Batú se dirigen a Inglaterra. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Crónicas necrománticas. El que habla con los muertos. De Brian Lumley. Capítulo 12. Primera parte. Eran mediados de diciembre de 1976, tras uno de los veranos más largos y cálidos de que se tiene memoria. La naturaleza estaba intentando igualar el marcador, y el invierno prometía ser muy severo. Por Dracosani y Max Batú iban a Inglaterra desde un lugar mucho más frío, pero el clima para ellos no era un factor a tener en cuenta en sus planes. Si acaso les sentaba bien, hacía juego con la frialdad de sus corazones, con las heladas características de su misión, que no era nada más ni nada menos que un asesinato. Dracosani había tenido malos pensamientos durante todo el vuelo, que los rígidos asientos de Aeroflot no hacían demasiado cómodo. Algunas de las ideas que cruzaron por la mente de Dracosani estaban llenas de ira, otras de miedo o al menos de temor, pero todas eran igualmente enfermizas, malsanas. Los pensamientos iracundos concernían a Gregor Borobitz, en primer lugar por haberlo enviado a esta misión, y el miedo parecía en su mente cuando recordaba a Tibor Fredensi, la criatura enterrada. Echado bajo los árboles al borde del cortafuegos, y una vez más había abreviado la visita a su tierra natal, y había regresado directamente a Moscú, donde se había puesto en manos del mejor médico que pudo hallar. Había sido una completa pérdida de tiempo, pues su salud al parecer era excelente. Las radiografías no revelaron nada inquietante. Los análisis de sangre y de orina eran un ciento por ciento normales. La tensión sanguínea, el pulso y la respiración eran perfectos. ¿Había sufrido alguna vez de migrañas o de asma? No. Entonces probablemente había sido la altura. ¿Había tenido alguna molestia en los senos frontales? No. Quizá había estado trabajando excesivamente. No en absoluto. ¿Tenía alguna idea sobre cuál podía ser la causa del problema? No, no se le ocurría nada. Sí, pero no podía soportar pensar en ello, y no podía hablar del asunto bajo ninguna circunstancia. El médico le había recetado un analgésico, por si los dolores volvían a aparecer, y eso había sido todo. Dragosani debería haberse dado por satisfecho, pero no lo estaba, ni mucho menos. Había intentado comunicarse con Tibor a distancia. Tal vez el viejo demonio conocía la respuesta. Incluso una de sus mentiras podría ponerlo sobre la pista, pero no logró nada. Si Tibor lo oía, había decidido no responder. Dragosani escudriñó por enésima vez los acontecimientos anteriores al terrible dolor. Su huida, el desvanecimiento. Algo había caído desde arriba sobre su cuello. ¿Lluvia? No, la noche había sido muy seca. ¿Una hoja caz o un trocillo de corteza? No, porque había sentido algo húmedo. ¿El excremento de un pájaro entonces? No, porque cuando se pasó la mano por el cuello la retiró limpia. Algo había caído sobre la parte superior de su columna vertebral. Y unos instantes más tarde, había sentido que la retorcian y estrujaban la columna y el cerebro. Algo desconocido, pero ¿qué? Dragosani sospechaba que lo sabía, pero no osaba pensar en eso. Claro está que había invadido sus sueños y le había proporcionado largas noches de pesadillas. Sueños que se repetían y que luego, durante el día, no podía recordar, aunque sabía que habían sido terribles. El asunto se había convertido en una obsesión y en muchas ocasiones no podía pensar en otra cosa. Su obsesión no solo se refería a lo que había sucedido, sino también a lo que el vampiro le estaba diciendo cuando sucedió. Y también a ciertos cambios que había notado en sí mismo desde que ocurrió aquello. Cambios fisiológicos inexplicables. Y si había una explicación, Dragosani todavía no estaba preparado para aceptarla. Dragosani, muchacho, le había dicho Borobis, hacía menos de una semana. Está envejeciendo antes de tiempo. ¿Es que lo hago a trabajar demasiado, o tal vez demasiado poco? Si es probable que sea lo segundo, no lo mantenga usted lo bastante ocupado. Cuando ensangrentó por última vez sus delicados dedos. Hace un mes, ¿verdad? Sí, con ese agente doble francés. Pero mire ese hombre, se está quedando calvo, y se le está poniendo las encías como las de un viejo. Y esa palidez, y esas mejillas descarnadas. Sí, parece anémico. Puede que la excursión a Inglaterra le sienta bien. Borobis intentaba irritarlo para que se sublevara. Dragosani lo sabía, pero en esta ocasión no se atrevió a morder el anzuelo. Solo conseguiría llamar más la atención. Y eso era lo que menos deseaba. Además, Borobis estaba más en lo cierto de lo que él mismo suponía. Daba la impresión de que las entradas de su pelo se hacían más amplias, pero no era así. Dragosani tenía una pequeña mancha de nacimiento en el cuero cabelludo, cerca del nacimiento del pelo, y le servía para comprobar que no se estaba quedando calvo. La posición de la mancha con respecto a la línea de nacimiento del pelo no había cambiado en absoluto. Por consiguiente, su pelo no se estaba cayendo. El cambio se había producido en el cráneo, que parecía verse alargado hacia atrás. Y lo mismo sucedía con sus encías. No era que se hubiesen encogido, como había sugerido Borobis, sino que sus dientes habían crecido, sobre todo los incisivos, tanto de la mandíbula superior como de la inferior. En cuanto a la anemia, eso era ridículo. Estaba pálido, pero no débil. De hecho, se sentía más fuerte, más lleno de vitalidad que nunca. Al menos físicamente, su palidez era probable que fuera consecuencia de su creciente fotofobia, porque en la actualidad no soportaba la luz duirna, e incluso al atardecer salía con gafas oscuras. Físicamente estaba bien, si salvo por sus sueños, sus miedos innombrables, sus obsesiones, por su neurosis en suma. Estaba neurótico, eso era todo. A Dragosani le disgustó reconocerlo, aunque solo fuera ante sí mismo. De una cosa estaba seguro, cualquiera fuese el resultado de su misión en Gran Bretaña. Cuando terminara regresaría a Rumanía. Allí había cosas que tenía que resolver. Tibor Ferenzi se había salido con la suya durante demasiado tiempo. Junto a Dragosani, ocupando dos asientos y con el apoyabrazos intermedio levantado, para que cupiera todo su volumen. Max Batú rió. Camarada Dragosani, susurró el regordete mongol. Se supone que yo soy el que hago mal de ojo, o quizá ha olvidado cuáles son nuestros papeles. ¿Por qué dice eso? Preguntó Dragosani, que había dado un respingo en el asiento cuando Batú comenzó a hablar. Ignoro en qué pensaba, amigo mío, pero estoy seguro de que no pronostica nada bueno para alguien. Explicó Batú. Su expresión era feroz. Ya, respondió Dragosani, tranquilizándose un poco. Bueno, Max, mis pensamientos son cosa mía, y no le atañen en absoluto. Camarada, usted es un tipo frío, dijo Batú. Los dos lo somos, creo, pero incluso a mí me hace estremecer. Su frío me penetra mientras estoy sentado aquí. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Lo he ofendido. Me molesta su charla, duñó Dragosani. Puede que sea molesta, respondió el otro con un encogimiento de hombros. Pero debemos charlar. Se supone que usted me informará. Atará a todos los cabos que dejo sueltos Gregor Borobis. Sería una buena idea que lo hiciera ahora. Aquí no nos oye nadie, ni siquiera la KGB ha sido capaz de instalar micrófonos en Aeroflot. Dentro de una hora llegaremos a Londres, y mantener una conversación como la nuestra en la embajada puede resultar difícil. Tiene razón, reconoció de mala gana a Dragosani. Muy bien, déjeme que le muestre todas las piezas juntas. Así tendrá una visión de la totalidad. A Borobis se le ocurrió la idea de la Organización E hace 25 años. En aquella época un grupo de científicos marginales comenzó a interesarse en la parapsicología, algo por entonces muy mal visto en la Unión Soviética. Borobis, a pesar de su formación militar y de sus aspiraciones mundanas, ha estado siempre interesado en la percepción extrasensorial. La gente que posee talentos extraños lo atrajo siempre. De hecho, él mismo es una especie de observador. Pero no se había dado cuenta, cuando por fin advirtió que poseía este don peculiar, presentó su candidatura para la dirección de nuestra escuela de espionaje PES. En sus comienzos no era más que una escuela sin aplicaciones prácticas sobre el terreno. La KGB no estaba interesada. La percepción extrasensorial era algo demasiado esotérico para ellos. De todas formas, como su periodo de servicio activo en el ejército llegaba a su fin y tenía muy buenos enchufes, no hablemos de su nada despreciable talento, Borobis consiguió el puesto. Pocos años más tarde y en circunstancias muy peculiares, Borobis encontró otro observador. Sucedió de esta manera. Una joven telépata, una de las pocas mujeres del equipo del general, cuyo talento comenzaba a florecer, fue brutalmente asesinada. Acusaron de cometer el crimen a su novio, un tal Víctor Suskin. La defensa argumentó que Suskin creía que la chica estaba poseída por el demonio. Él podía percibirlo en ella. A Borobis claro está, esto le pareció muy interesante. Realizó diversas pruebas con Suskin y descubrió que era un observador. Más que eso, el aura de las personas dotadas de percepción extrasensorial perturbaban a Suskin. Le hacían perder el control de sus actos y lo empujaba a cometer actos homicidas, por lo general dirigidos, contra la persona dotada de estos poderes. Por una parte Suskin se sentía atraído por el pez, pero por otra se veía arrastrado a destruirlos. Borobis salvó a Suskin de las minas de sal, de la misma manera que lo salvó usted, Max, y lo tomó bajo su protección. El general pensó que podría curar a Suskin de sus tendencias homicidas, pero preservando su talento de observador. En el caso de Suskin, sin embargo, los lavados de cerebro no resultaron e incluso parecieron agravar el problema. Pero Gregor Borobis odia el despifarro y buscó la manera de utilizar las tendencias homicidas de Suskin. En aquella época, los americanos estaban muy interesados en la percepción extrasensorial como arma. Hace muy poco han vuelto a utilizarla, aunque en mucho menor grado que nosotros. En Inglaterra, sin embargo, ya existía un rudimentario grupo PES, y los británicos estaban mucho más dispuestos a estudiar seriamente y utilizar los fenómenos paranormales. De modo que Suskin pasó una larga temporada en la escuela de espías de Moscú, y por último lo enviaron a Gran Bretaña. Iba como desertor, una cobertura perfecta. Lo enviaron para matar a los ingleses dotados de percepción extrasensorial. Esa era la idea. Tenía que encontrarlos, comunicar sus actividades, y cuando la tensión psíquica fuera demasiado grande y ya no pudiera soportarla, matarlos. Pero después de pasar unos meses en Inglaterra, Víctor Suskin desertó de verdad. ¿Se pasó a los británicos? No. A Inglaterra en general, a su sistema político, a la seguridad que le ofrecía. A Suskin su patria no le importaba un comino, y ahora tenía un nuevo país, y una identidad poco menos que nueva también. No iba a cometer dos veces el mismo error. En Rusia había estado a punto de ser condenado a cadena perpetua por asesinato. Debería ser lo mismo en Inglaterra. Aquí podía llevar una vida decente, comenzar de nuevo. Conocía a la perfección la lengua rusa, la inglesa y la alemana. Y hablaba bastante bien una media docena más de idiomas. No, no se pasó a nadie. Simplemente desertó de la Unión Soviética. Eligió la libertad. Usted habla como si aprobara el sistema capitalista de los ingleses. Sonrió el mongol. No se preocupe por mi lealtad, Max. Dijo con voz áspera Dragosani. No encontrará un hombre más leal que yo. A Rumanía, a Valaquia. Es bueno saberlo, dijo el mongol. Me gustaría poder afirmar lo mismo, pero soy mongol y mis lealtades son otras. En realidad, solo soy leal a Max Batu. En ese caso se parece bastante a Suskin. Yo me imagino que él pensaba lo mismo. De todas formas, con el paso del tiempo, sus informes fueron más y más escasos y finalmente desapareció de la vista. Fue una situación difícil para Borobis, pero no podía hacer nada para remediarla, puesto que Suskin era un desertor. Se le había concedido asilo político y Borobis no podía solicitar que lo devolvieran a Rusia. Todo lo que podía hacer era vigilarlo y saber qué hacía. Temía que se uniera a los agentes PES británicos. No en verdad, no. Suskin era un psicótico, recuerda. De todos modos, Borobis no pensaba dejar nada al azar y por fin acabó por dar con él. El proyecto de Suskin era muy simple. Se consiguió un trabajo en Edimburgo, compró una pequeña casita de pescadores en un lugar llamado Tumbar y solicitó la ciudadanía británica. Veía muy poca gente y llevaba una vida normal, o al menos es lo que intentó. No lo consiguió, solo por un tiempo, pero luego se casó con una joven descendiente de rusos. Era una médium, auténtica, no una impostora. Y como es natural, su talento fue para Suskin, como un imán. Quizá intentó resistírsele, pero no lo logró. Se casó con ella y la mató. Al menos eso es lo que piensa Gregor Borobis. Y después de eso, nada. Y su crimen quedó impune. El veredicto fue muerte por accidente. Murió ahogada. Borobis sabe más del asunto que yo, pero los detalles no importan. Suskin heredó la fortuna de su esposa y su casa. Todavía vive allí. Y nosotros vamos a matarlo, dijo Batú. ¿Me puede decir por qué? Si hubiera continuado con su vida tranquila y nos hubiera dejado en paz, no habría tenido problemas. Por el momento al menos, porque supongo que Borobis al final le habría dado su merecido. Pero la suerte de Suskin cambió. Está en una mala situación económica. Y eso ha causado la perdición de muchos antes que él. Y ahora después de tanto tiempo, ha decidido chantajearnos. Y esa es una amenaza para Borobis, para toda la organización, ¿eh? ¿Puede un individuo constituir una amenaza para una poderosa organización? Preguntó Batú, nada convencido. El equivalente británico de nuestra organización es una fuerza muy eficaz. No sabemos cuánto, pero puede que incluso sean mejores que nosotros. Sabemos muy poco de ellos, lo que ya es una mala señal. Podría significar que son lo bastante astutos, como para tener una cobertura total. Una seguridad del ciento por ciento. Y si son tan listos, la incógnita es cuánto saben de nosotros, ¿verdad? En efecto, Dragosani miró con más respeto a su compañero. Puede que sepan incluso que viajamos en este avión. Y es posible incluso que conozcan el objetivo de nuestra misión. No lo permita Dios. Batú sonrió con su cara de luna llena. Yo no creo en ningún Dios, dijo. Solo creo en el demonio. Entonces el camarada general piensa que Susskind, si no lo hacemos callar antes, hablará con los británicos. Sí. Ha amenazado con hacerlo. Quiere dinero o le dirá a la organización E. Todo lo que sabe de nosotros. Claro que después de tanto tiempo pasado fuera de Rusia, no es mucho, pero Gregor Borbis piensa que hasta una migaja de información sobre nosotros ya es demasiado. Max Batú se quedó pensativo unos instantes. Pero si Susskind habla, estará denunciándose a sí mismo. Tendrá que admitir que vino a Inglaterra como agente FES de la Unión Soviética. No es verdad. Dragosani hizo un gesto negativo con la cabeza. No, no tiene por qué delatarse. Puede escribir una carta anónima, Max. O llamar por teléfono sin decir quién es. Y aunque han pasado 20 años, Susskind sabe cosas que Borbis desea que permanezcan en secreto. Hay dos datos que pueden tener un valor enorme para los agentes FES británicos. El primero, la situación del chatiu Boris Nitsi. El segundo, que el camarada general Gregor Borbis es el director de la organización rusa de espionaje FES. Esa es la amenaza de Susskind y por esa razón debe morir. Con todo, su muerte no es nuestro principal objetivo. Dragosani se quedó un instante en silencio y luego dijo, No, nuestro objetivo principal es la muerte de otra persona, de alguien mucho más importante. Se trata de Sir Kenan Gormley, el director de la organización británica de espionaje FES. Su muerte y todos sus conocimientos, esos son nuestros objetivos principales. Borbis quiere que ambos mueran y que yo me entere de todos sus secretos. Usted matará a Gormley mediante su especial poder y yo lo examinaré utilizando el mío. Pero antes, habremos matado a Víctor Susskind, a quien yo también examinaré. En verdad, Susskind no nos traerá ningún problema. Vive en un lugar aislado y solitario y allí realizaremos nuestro trabajo. ¿Y usted puede realmente apoderarse de todos sus secretos? Quiero decir, después de muertos. Batú parecía tener ciertas dudas. Sí, de verdad puedo hacerlo. Y con más certeza que un torturador a quien se los dieran vivos. Yo robo sus secretos más íntimos, los extraigo de su sangre, de su médula, de sus huesos solitarios y helados. Una azafata regordeta apareció al final del pasillo central. Por favor, abrochen sus cinturones. Entonó como un robot y los pasajeros con gestos igualmente robóticos la obedecieron. ¿Y cuáles son sus limitaciones? Preguntó Batú. Se lo pregunto por curiosidad enfermiza, nada más. ¿Limitaciones? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sucede si un hombre lleva muerto una semana, por ejemplo? No importa, respondió Dragozani encogiéndose de hombros. ¿Y si está muerto desde hace un siglo? ¿Y es una momia reseca? Por Obis también se preguntó lo mismo. E hicimos la experiencia. Para mí fue igual. Los muertos no pueden tener secretos con un nigromante. Ya, pero si se trata de un cadáver en un estado de putrefacción, insistió Batú. Alguien que lleva un mes o dos muerto. Debe de ser algo horrible. Lo es, pero ya estoy habituado. No me preocupa que dé asco, sino el peligro. Como usted sabe, los muertos son portadores de todo tipo de enfermedades. Tengo que ser muy cuidadoso. No es un trabajo saludable. Batú hizo un gesto de repulsión y Dragozani advirtió que se había estremecido levemente. Las luces de Londres brillaban en el oscuro horizonte nocturno. La ciudad era un resplandor brumoso más allá de las pequeñas ventanillas circulares. Y usted, preguntó Dragozani, su talento tiene limitaciones, Max. El mongol se encogió de hombros. Lo que yo hago también tiene sus riesgos. Se necesita mucha energía. Me deja sin fuerzas, me debilita. Y como usted sabe, solo es efectivo con los enfermos o los débiles. Se supone que mi poder también tiene otros inconvenientes, pero tal vez no sea más que una leyenda. Claro está que yo no trataré de averiguar si es verdad o mentira. ¿Cómo es eso? En mi país se cuenta una historia muy antigua, de hace más de mil años. Había un hombre que podía ser mal de ojo. Era un malvado y usaba su don para aterrorizar a todo el país. Iba con sus bandidos a los pueblos, saqueaba y violaba, y luego escapaba sin sufrir daño alguno, pues nadie se atrevía a levantar una mano contra él. Pero en una aldea vivía un anciano que dijo que él sabía cómo enfrentarse a este hombre. Cuando la banda de ladrones iba acercándose al pueblo, los aldeanos cogieron los cadáveres de sus deudos, los pusieron de pie en las murallas y los armaron con lanzas. Llegaron los bandidos y su jefe vio en la penumbra que la aldea estaba custodiada. Echó mal de ojo a los guardianes de las murallas, pero los muertos no pueden volver a morir. El hechizo rebotó y golpeó al que lo había producido. El hombre se encogió hasta cobrar el tamaño de un cochinillo asado. A Dragosani le gustó el cuento y la moraleja, preguntó. No es evidente, nunca se debe maldecir a los muertos porque no tienen nada que perder. En una discusión al final ellos siempre ganan. Dragosani pensó en Tibor Ferenci. ¿Y qué sucede con los no muertos? Se preguntó. Ellos también ganan, si es así, y es hora de que alguien cambie las reglas de juego. Los esperaba un hombre de la embajada que los hizo pasar a la aduana y el equipaje de los viajeros fue llevado como por arte de magia a un Mercedes negro con matrícula diplomática. Además de la acompañante de mirada glacial, había también un chofer silencioso y vestido de uniforme. Camino a la embajada, el hombre que los había ido a buscar iba en el asiento delantero junto al conductor, con el brazo sobre el asiento de este y medio vuelto hacia la parte de atrás para hablar con los recién llegados. Intentaba parecer amable e interesado, pero no engañó a Dragosani ni por un segundo. Es su primer viaje a Londres, camaradas. Les parecerá una ciudad muy interesante. Ya verán, decadente, claro está, y llena de idiotas, pero aún así interesante. Yo, yo no he tenido tiempo de averiguar que los trae por aquí. Estará mucho tiempo. Hasta que regresemos, respondió Dragosani. Ah, muy bien, respondió el otro con una sonrisa forzada. Debe disculparme, camarada, pero para algunos de nosotros la curiosidad es, es un modo de vida, ¿lo comprende? Sí, lo comprendo, usted es de la KGB. La expresión de la delgada cara del hombre se congeló. No usamos esa palabra fuera de la embajada. ¿Y qué palabra utilizan? Dijo con ironía Max Batú. Miserables. ¿Cómo? El rostro del acompañante estaba lívido. Los negocios míos y de mi amigo no son de su inconvencia, dijo Dragosani con voz serena. Tenemos autoridad total. Quiero que lo entienda bien. Autoridad absoluta. Cualquier interferencia le reportará grandes problemas. Si necesitamos su ayuda, se lo pediremos. Entretanto, queremos que nos deje en paz. El acompañante respiró hondo. Habitualmente la gente no me habla en ese tono, dijo. Claro está que si usted insiste en estorbar, continuó Dragosani sin cambiar el tono de su voz. Siempre me queda el recurso de romperle un brazo. Eso lo mantendrá lejos de nosotros por dos o tres semanas. ¿Me está amenazando? Preguntó el otro incrédulo. No, le estoy haciendo una promesa. Pero Dragosani sabía que así no iba a ninguna parte. El hombre era un tipo autómata de la KGB. el negromante suspiró y dijo. Mire, si le hemos sido asignados, lo siento por usted. Su trabajo es imposible y peligroso. Además, no puedo decirle nada más. Estamos en Inglaterra para probar un arma secreta. Y ahora basta de preguntas. ¿Un arma secreta? repitió el otro con los ojos como platos. Ah, ¿y de qué arma se trata? La sonrisa de Dragosani fue sombría. Bueno, después de todo, se lo había advertido a ese tonto. Max dijo que le parece una pequeña demostración. Poco tiempo después llegaron a la embajada. Dragosani y Batú bajaron del coche y cogieron sus cosas del maletero. Ellos mismos se ocuparon de su equipaje. El conductor por su parte dedicó toda su atención al acompañante. La última vez que lo vieron se alejaba tambaleándose, apoyado en el brazo del chofer. Se dio la vuelta para mirarlo solo una vez, con los ojos muy abiertos, y una expresión de temor dedicada especialmente a Max Batú antes de desaparecer en el interior del sombrío e imponente edificio, y ya nunca más volvieron a verlo. Y claro está, tampoco volvió a molestarlos. Era el segundo miércoles de enero de 1977. Desde hacía 15 días Víctor Suskin tenía la sensación de que algo terrible se aproximaba, y su depresión solo se había aliviado ligeramente cuando llegó la carta certificada de Gregor Boropis con mil libras en billetes grandes. A decir verdad, a Suskin le preocupaba que Boropis se hubiera rendido tan fácilmente, y no intentara contrarrestar las amenazas que le hiciera con otras peores. Hoy había sido un día especialmente malo, el cielo estaba cubierto y era probable que nevara, el río se había congelado y estaba cubierto por una gruesa capa de hielo gris. La gran casa estaba muy fría, y soplaban corrientes de aire que parecían seguir a Suskin dondequiera que fuese. Y por primera vez, o al menos esta era la primera vez que lo advertía, un ominoso silencio reinaba en todas partes, y los ruidos parecían amortiguados por la niepe, aunque todavía era muy escasa la que había caído. El tic-tac del gran reloj de pie resonaba pesado y sordo, nervios de punta. Era como si la casa contuviera el aliento y esperase a que algo sucediera. Y ese algo ocurrió a las dos y media de la tarde, cuando Suskin acababa de servirse un vaso de vodka helado y se había sentado en su estudio frente a la estufa eléctrica a contemplar melancólico el jardín que parecía de blanco cristal. El estrindente sonido del teléfono estremeció los nervios de Suskin Con el corazón latiéndole en el pecho el hombre dejó la bebida cogió el auricular y dijo aquí Suskin padrastro Harry Keo parecía hablar desde muy cerca habla Harry estoy en Edimburgo en casa de unos amigos ¿cómo estás? Suskin hizo un esfuerzo por contener la ira que lo invadió de modo que era eso el maldito engendro dotado de percepción extrasensorial estaba cerca a torturar el sensible espíritu de Suskin desnudó los dientes en una mueca feroz y miró furioso el teléfono que tenía en la mano luchando con el impulso de maldecir y soltar tacos eres tú Harry y estás en Edimburgo qué amable eres acordándote de mí maldito bastardo tu aura de mutante me está dañando pero se te oye muy bien Harry parecía si es verdad lo interrumpió Suskin en aquella época no estaba muy bien pero ahora me siento mucho mejor puedo servirte en algo podría comerte tu corazón pequeño monstruo pensó bueno he pensado que si no te importa podría ir a visitarte quizá podríamos hablar de mi madre además he traído mis patines y si el río ya sea helado podría patinar un poco solo estaré unos pocos días más sabes y no replicó de inmediato Suskin y enseguida se contuvo por qué no acabar de una vez con aquello por qué no librarse ahora y para siempre de esa sombra del pasado por mucho que sospechara que o o que supiera y aunque hubiera encontrado el anillo de Suskin que el ruso creía haber perdido en el río y cualquiera fuese el lazo psíquico que unía al joven con su madre muerta por qué no acabar con todo eso y aquí y ahora el sentido común no tenía la menor posibilidad de triunfar ante la sed de sangre que invadió a Suskin padrastro quería decir Harry me temo que aún no estoy muy bien de los nervios ya sabes vivo aquí completamente solo y no estoy acostumbrado a tener compañía claro está que te recibiré con mucho gusto y el río está perfecto para patinar pero no sé qué haría con una casa llena de jóvenes Harry oh no padrastro no se preocupe no pienso ir con nadie ni se me había ocurrido mis amigos ni siquiera conocen que tengo un pariente en esta región no solo me gustaría volver a visitar la casa e ir al río quisiera patinar donde lo hacía mi madre eso es todo otra vez con eso el bastardo seguramente sabía algo o al menos lo sospechaba de modo que quería patinar y en el río donde había patinado su madre el rostro de Suskin se contorsionó en una mueca malévola bien en ese caso ¿cuándo vendrás? ¿te parece bien dentro de dos horas? muy bien respondió Suskin entonces te espero entre las cuatro y media y las cinco hasta entonces Harry y Suskin colgó el teléfono antes de que un gruñito de odio bestial escapara de su garganta y traicionara sus verdaderos sentimientos Harry Cook no estaba en Edimburgo sino mucho más cerca en realidad estaba en el vestíbulo del hotel de Bodding Ring donde se había alojado los últimos días después de hablar con Suskin por teléfono se puso el abrigo y se dirigió a su coche un viejo Morris que había comprado especialmente para ese viaje había aprobado a la primera el examen para obtener el carnet de conducir o quizá debamos decir que lo había aprobado por él un hombre que yacía en el cementerio de Setuncari y que en vida había sido profesor en una autoescuela Harry se dirigió por la ruta celada hacia la cima de una colina desde la cual se veía la casa de su padrastro situada a unos 400 metros el joven aparcó allí el coche y se apió del vehículo el lugar estaba desierto el paisaje era oscuro y melancólico Harry temblando de frío se dirigió con sus prismáticos hacia un grupo de árboles que se destacaban oscuros contra el cielo se ocultó detrás de uno de los troncos apuntó los anteojos hacia la casa y esperó durante uno o dos minutos suskin salió de la casa por las puertas de su estudio que daban al patio cruzó luego de brisa el jardín y salió después por una puerta situada en el muro que daba el río llevaba en la mano un pico Harry respiró hondo y luego exhaló el aire lentamente suskin se abrió paso entre la maleza y las zarzas hasta la orilla del río se agachó con cuidado en el hielo lo probó saltó una y otra vez en distintos lugares como para comprobar su espesor y resistencia luego miró a su alrededor el lugar estaba completamente desierto caminó hasta el centro de la helada extensión volvió a hacer sus comprobaciones y una vez más pareció satisfecho Harry miraba fascinado a la escena esa pintura monógrama que tenía la sensación de haber visto antes y los actos de Shuskin que estaba absolutamente seguro había realizado ya otra vez fin de la primera parte gracias a nuestros patreons miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo muchas gracias si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete eso me ayudaría muchísimo muchas gracias y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete